No es confiar, bajar el rojo por rojo, bajar el mar No es confiar, cuando llega la gestión querer abandonar No es confiar, derrumbar con tus ojos porque no vas mal No es confiar, rendirte a tus problemas cuando hay que orar Confiar en mi puede ser lo que no puede ser Vivir confiado que llega, que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar, solo escuchar, me voy a encontrar Eso es confiar, seguí caminando cuando no ves más Vivir mirando en tu caída Seguí cansado en el dolor y en tu llorar Eso es confiar, sin la tormenta complica que hay más Hacia el vacío, si te voy a encontrar, tan solo porque él me fría Eso es confiar No es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar, mirar las huellas y la lucha empezar No es confiar, no es confiar No es confiar, nunca en la solución sin a Jesús Amar Confiar en mi puede ser lo que no puede ser Vivir confiado que llega, que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar, solo escuchar, te voy a escuchar Eso es confiar, seguí caminando cuando no ves más Vivir mirando en tu caída Seguí cansado en el dolor y en tu llorar Eso es confiar No es confiar, sin la tormenta complica que hay más Hacia el vacío, si te voy a encontrar No es confiar, tan solo porque él me fría Eso es confiar Un cariño, eso es mantener la fe Porque sobre la ropa el agua en todos tus pies El reino de los cielos es fuerte Solamente los valientes no arrebatar Confiar en Cristo es en lo que no puede ser Vivir confiado que llega, que no va a fallar Este poder aprender a confiar, solo escuchar, te voy a escuchar No es confiar Es confiar, seguí caminando cuando no ves más Vivir mirando en tu caída Seguí cansado en el dolor y en tu llorar Es confiar, la tormenta comienza a quemar Hacia el vacío, si te voy a encontrar No es confiar, porque él me fría Eso es confiar Eso es confiar El dolor El dolor Peque q